¡Oye, mortales, el grito sagrado! ¿Falta liderazgo político en la Argentina? Y todo lo contrario. Algunos aducen a que sus tiempos o el estilo que usted tiene hace que se piense esto. No sé, mi estilo es este que estoy aquí, democrático, abierto, republicano, que le contesto todas las preguntas que me hacen. Aún esta, donde usted pretende cuestionar el liderazgo del presidente de la Nación. No, señor presidente... Así que contesto con todo afecto. No falta liderazgo político. No, yo no estoy cuestionando nada. Esto lo dice la oposición, lo dice el expresidente Mendes, por ejemplo. Le pido que no se moleste, señor presidente, además es el único medio que está transmitiendo este acto y por eso queríamos dialogar con usted. Bueno, le agradezco mucho. Lamento que quizás se molestó, quizás también es parte de su estilo esto. Usted tiene un estilo poco presidencialista. El presidente es un tipo que golpea la mesa. Ahí está, ahí es el estilo presidencialista. Ahí está, ahí es el estilo presidencialista. Son dos situaciones inéditas o increíbles. Sí, lo del Senado, lo del vicepresidente. No, por caso quiero decir que se acabara la merluza, por ejemplo. Presidente de la Rúa, bienvenido a Poder Vacante. Bienvenido a Poder Vacante. Tanta agresividad, tanta confusión, al final crea las condiciones para una corrida bancaria. Y ahí viene, bueno, la medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. Ahí no se le quitaron los depósitos a nadie. Todo eso se llevó bien. ¡Cabalo, compadre! ¡La concha de tu madre! El corralito. Muy comprendida en su momento. ¿Sabe qué pienso de la Rúa? Sí. Que se crió en una escuela de bobos. ¿Por? ¿Qué ves un bobo? Con los mismos datos en que el juez se basa para afirmar la existencia de la reunión, yo le demuestro exactamente lo contrario. El juez dice que a las 12.29 el senador Tell estaba en la zona de Casa de Gobierno. Al mismo tiempo dice que Ponta Cuarto, 12.22, termina de hablar en el Senado por su celular. ¿Cómo se hace para que se encuentren en Casa de Gobierno? Hay que tener en cuenta que el trayecto entre Casa de Gobierno y el Congreso es de 10 minutos, según resulta de reconstrucciones y actas elaboradas por el propio juez. De modo que, si Tell estaba a las 12.29 aquí, para estar a las 12.54 en el Senado, tuvo que salir a más tardar a esta hora, 12.39 del despacho del presidente. Al mismo tiempo, Ponta Cuarto, que dice que fue con Genú, entre 12.22 termina su llamada, 12.25 hasta subir al auto, 12.35 está en la zona de Casa de Gobierno, hasta que sube las escaleras y accede al despacho presidencial, nunca pudo estar antes de las 12.40. Hay una diferencia de tiempo que hace imposible que tuvieran juntos una reunión de 15 minutos, como ellos dijeron. Es una demostración cabal de la falsedad. Es simplista decir que un hombre que llega a ese nivel es idiota, ¿no? ¿Ustedes pueden pensar que un hombre que llega a presidente es idiota? Fernando, mi recuerdo a tiempo atrás, estrellas y una noche al día. Y sentí temor, Fernando, por la vida y joventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza, confesar que tuve ganas de llorar. Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando.